Este es el sonido que predomina en los negocios, desde que empezaron los apagones, se va la luz y se encienden los generadores. Una inversión que no es menor para los propietarios, pero también es inevitable, así lo dice Ramiro Cordero, dueño de un restaurante en Guayaquil. Son tres rubros en los que se debe gastar, el generador, la instalación eléctrica para adaptarlo al local y el combustible, que se paga diario. Yo el equipo me cuesta 500 y pico, más la instalación en todo sale como 680. En gasolina se va casi 10 dólares diario. El gasto lo hizo para intentar recuperar el 50% de ventas que perdió por los apagones, solo ha alcanzado un 30%, pero dice que peor es nada. Algo similar le ocurre a Isaías, en el local de venta de zapatos donde trabaja, se invirtieron 600 dólares entre generador e instalación, más 5 dólares diarios de combustible. Sin embargo, no abastece para todo el local y sigue elaborando a pérdida. Vacío local, no entran los clientes y no hay venta. A Simón Zambrano lo encontramos en una ferretería, buscando un generador de 10.000 watts, que es lo mínimo que necesita para abastecer a su lavadora de carros. El precio sube de manera considerable. Un promedio de 2.500 a 3.000 dólares. Más la instalación, el gasto puede alcanzar los 4.000 dólares, sin contar el combustible. No tiene claro si podrá recuperar el dinero. Sin embargo, encuentra otro motivo para hacer la inversión. Lo que yo he pensado es mantener mi clientela. Mi opción es satisfacer al cliente y que no se me vaya. Ante esta situación no les resulta alentador conocer que no hay fecha para el fin de los apagones, lo que significa que deberán seguir generando su propia energía, gastando más y consiguiendo pocas ventas.